Ajá, J Khalil el dinámico, Indio Mal el vencedor, ¿y cómo es? Atención que llegaron los del momento, el enemigo que tome asiento Dile por favor que se eche pa'l lado, que nosotros venimos bien zapado Atención que llegaron los del momento, el enemigo que tome asiento Dile por favor que se eche pa'l lado, que nosotros venimos bien zapado Oye déjame decirte algo porque... Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a esos dos de amor Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a esos dos de amor Que retumbo como una explosión, no tomes esto amar sino como motivación Y aclaro que esto es un mensaje en una canción Que Dios va a utilizar para invadir tu corazón Llegó tu consuelo pa' levantarte del suelo No le tengas miedo al diablo porque no te toca un pelo O el enemigo embutero, Cristo aquí llegó primero Lo derrumbó en el madero, yo tú me muevo Hacer que siga el plan de Dios cumpliéndose en tu vida Para que la gente por ti encuentre la salida No hay que temer porque la unción proviene desde arriba Eso sí, nunca piense que tú estás fuera de liga Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a esos dos de amor Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a esos dos de amor Hoy he comprendido que me ha llamado Todo lo que he logrado ha sido porque lo has querido mi hermano Y he entendido que cuando él te llama te respalda Por eso cuando caigo solo él me levanta Y cauce el pacto cuando lo exacto Hoy tomo tu herida para cancelar tu quebranto Recordando el pacto para hacerte exacto Hay que servir para que no te me quedes sin el rapto Abierto que la sangre que me corre por la pena Tiena, asana y quita la pena Si te levantas en mi contra No te me escondas cuando el que me defiende responda Abierto que la sangre que me corre por la pena Tiena, asana y quita la pena Si te levantas en mi contra No te me escondas cuando el que me defiende responda Atención que llegaron los del momento Al enemigo que tome asiento Dile por favor que se eche pa'l lado Que nosotros venimos bien zafado Te advierto que este es mi momento Soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a eso Dios te amo Te advierto que este es mi momento Soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a eso Dios te amo Ajá, el dinámico otra vez Tú sabes J Khalil Ligando con Indiomar El vencedor Ajá, Indiomar el vencedor Tuciendo este vehículo Es el remix Es el remix El especialista Yeah, you know Ajá, ajá, ajá Vendría el especialista En ascenso Ajá, ajá J Khalil El dinámico Este es el remix Remix